Bueno, estamos invitados a ser panelistas en la COP16, vamos a estar en la ciudad de Cali hablando sobre la importancia de los municipios pequeños en la armonización con el desarrollo y el medio ambiente. Por eso es importante nosotros mostrarle no solamente al departamento, a la nación, sino al mundo todo lo que estamos haciendo nosotros desde el municipio de Puerto Salgar como referentes para el cuidado del medio ambiente de nuestro municipio y la región. Por eso es importante estar allí, volvernos más visibles para el departamento y la nación. Esto nos va a permitir también seguir buscando y consiguiendo recursos para invertir en nuestro territorio, en pro y en beneficio de mejorar el medio ambiente en Puerto Salgar y toda la región. Esto es una de las líneas de acción que tenemos nosotros para cumplir en el plan de desarrollo. Es importante decir también que a través de la unión de tres municipios de Guaduas, Chaguaní y Puerto Salgar logramos presentar un proyecto alrededor de 49 mil millones de pesos que van a beneficiar la reforestación de la cuenca del río Seco, que hace parte del río grande de la Magdalena. Por eso es importante, porque allí cumpliríamos una de las metas que es reforestar 20 mil árboles durante todo el cuatrenio. ¡Gracias!